18 horas 30 minutos, arden las fans de Sibeyra porque es el momento de hablar de política y nuestro canciller de la elegancia, además de todos los títulos que ya saben que tienen, está listo con toda la información. Bueno, reunión esta tarde debe estar transcurriendo aún el vicejefe de gabinete, José Rolandi, uno que sobrevivió a la salida de Nicolás Pose, él sigue con Francos, María Ibarzábal, que es la secretaria de Planeamiento Estratégico, los dos funcionaron durante la discusión en el Senado, también como los negociadores del Poder Ejecutivo, están reunidos con los jefes de los bloques dialoguistas a ver si consiguen un acuerdo, mañana es el plenario de comisiones y quieren llegar con la cosa ya resuelta, para que no pase lo mismo en el Senado, ¿te acuerdas que tuvo que ir francos a la noche? Sí. Ofrecerle una embajada a uno, los cargos de uno que usó al otro. Qué desprolijo. Al final terminaron con un dictamen en general, bueno, a ver si... Para mí es por eso que el gobierno, viste, que no ocupa espacios del Estado, que deja ravioles, lo que se llama organismos públicos, sin cubrir, es para tener margen de negociación. Así es. Bueno, la cuestión es que, como anticipo, hoy Milley viste que dio una entrevista desde República Checa a Feynman. Muy temprano la mañana. Muy temprano, preocupado con la apertura de los mercados, con las señales, ¿no? La bolsa había caído mucho en Estados Unidos y estaba preocupado, así que ofreció una entrevista y también se puso a hablar de los diputados, ¿viste? Y cuando se les suelta la lengua, dice lo que piensa, que son todos unos... Degenerados fiscales. Degenerados fiscales, golpistas, bueno, cuando no los llama ratas o cosas... A ver, vamos a escuchar qué decía Milley de los diputados. Usted, cuando el Congreso de la Nación, los diputados degenerados fiscales que quieren romper el equilibrio fiscal y que lo hacen intencionadamente con la peor malicia que se pueda ver, ¿no? Porque de hecho hasta lo hacen explícitamente. Entonces, eso generó toda una situación donde impactó en el mercado de bonos, el precio de los bonos cayeron y el riesgo país subió. La realidad es que el riesgo país tiene que ver con las condiciones de pago. Argentina tuvo un superávit financiero récord. Bueno, de nuevo Milley echándole la culpa de lo que pasa a los diputados. Encima de los diputados, en buena medida, de la oposición dialoguista que votaron días atrás la movilidad jubilatoria que ahora se va a tratar en el Senado. Sí, los mismos diputados que tenés que ir a buscar ahora para pedirles... Exactamente. Hola, amigos, por favor. Los mismos con los que están reunidos ahora. Hola, señor degenerado fiscal. Los delegados del Ejecutivo y muchos del bloque de Hacemos ya anticiparon, antes de la reunión, hablaron con cronistas parlamentarios y dijeron la verdad que no tenemos ninguna gana de votarle las modificaciones que ahora está pidiendo otra vez el Ejecutivo. Más cuando nos llama así y nos maltrata de nuevo. Bueno, así que en principio, en principio, ni Aerolíneas Argentinas, ni el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina van a estar en el listado de empresas privatizables porque va a haber una mayoría de diputados que va a decir que en este punto quieren que todo siga como se votó en el Senado, ¿no? Es el otro punto donde el radicalismo se recibe de partido a la derecha de Milley, ¿no? Porque estaba la UCR diciéndole, eh, Javier Milley, qué blandito con la reforma laboral y ahora diciéndole, eh, Javier Milley, poneme estas empresas para... Poneme estas empresas a privatizar, una cosa increíble, pero bueno, buena parte del bloque de Pichetto está diciendo que no lo va a votar, así que no conseguirían ahí mayoría. Vamos a decir que el otro día Franco se habló de dos cosas, básicamente, que querían. Este listado de empresas a privatizar, que quería que se incluyera a estas tres empresas, después hablamos del impuesto a las ganancias y de la modificación a bienes personales, ¿no? Esas son las cosas que habló en concreto, después hay otras que también se están discutiendo, pero básicamente el gobierno está pidiendo esas. Y hay una discusión ahí, jurídica, legal, que ya el constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que coincidía ahí con la mirada de, eh, no la del gobierno, sino, por ejemplo, el bloque de Unión por la Patria, que está diciendo que es inconstitucional lo que se está haciendo, en el sentido que cuando arrancó la sesión en el Senado, el miembro informante de la Libertad de Avanza dijo, se modificó el dictamen que había salido de comisión, hay acuerdo para esto, esto, esto y esto. Abdala. Abdala, exactamente. Entre otras cosas, ese acuerdo sacó las empresas a privatizar. Esas tres estaban fuera de la nómina de empresas pasibles de ser privatizadas. Entonces, lo que están diciendo ahí es, el Senado no las votó. Eso no se puede modificar de nuevo en diputados porque el Senado no las votó. Claro, es decir, se rompe con el criterio de una democracia parlamentaria donde las dos cámaras tienen que tener una opinión en el mismo sentido respecto de una ley. Claro, en el tema de impuesto a las ganancias, ahí, eso no estaba en el acuerdo. En el acuerdo lo que estaba era subir el piso para los trabajadores de la Patagonia, ¿no? Se subía el 22% del piso. Ahí lo que dice el gobierno es, eso se votó en general, después se modificó en el tratamiento en particular. Lo cual también generó una discusión porque no fue que se modificó, sino que se eliminó. No, en lo que se aprobó en el Senado no está el impuesto a las ganancias. No consiguieron los votos y no está. Eso para algunos es que no se votó y para otros es una modificación porque lo que permite el artículo 81 de la Constitución es, si hubo una modificación en una Cámara, se puede insistir con la propuesta original en la otra. Entonces, ahí hay una gran discusión, lo que comentaba Fernando también con el tema de bienes personales, que es algo que está muy unido al blanqueo, lo de bienes personales, ¿no? Porque al que blanquea después le dan como ese hándicap de bienes personales con un piso más alto del que existe ahora. Así que, bueno, es todo lo que se está discutiendo, pero seguramente, seguramente va a tener después una salida judicial este tema. Vote lo que se vote porque va a haber gente que va a decir, bueno, esto no es así, están malinterpretando la Constitución. Ya hay un constitucionista de los más importantes en el país que está diciendo que está mal lo que se quiere votar en diputados. Así que veremos qué es lo que ocurre. Igual, no hay que tener muchas ilusiones porque hoy estaba pensando en la Corte Suprema, ya llevamos casi siete meses y no dijo ni a... No entiende que sea importante pronunciarse, por ejemplo, sobre la validez del DNU. Por eso, no dijo ni a sobre el DNU. Está claro que, bueno, cuando hay una discusión política en el medio, ellos consideran que la Corte no se tiene que meter. No, pero cuando llegue el hijo va a ser mucho mejor esta Corte. Bueno, no, perdón. No, lo que me quedé pensando, Fer, es entre las muchas rupturas que produce en la historia democrática argentina del gobierno de Javier Milei, probablemente me esté equivocando, pero me vas a poder ayudar seguro, está esta noción de que históricamente, desde la recuperación de la democracia en la Argentina, los acuerdos parlamentarios se respetaban. Es decir, el diálogo interbloques en el Congreso de la Nación, además yo recuerdo cosas que parecen una tontería, ¿no? Que históricamente el presidente de la Cámara de Diputados tenía años en el cargo, era premiado por sus pares, era reconocido por su actitud dialoguista, quien fuera que ocupara el cargo ese. Quienes conducían los debates tenían un cierto consenso y eran muy respetados. Ahora, esta idea de que lo que se habla y lo que se define y lo que se acuerda en labor parlamentaria, en comisiones, etc., etc., tiene carácter inamovible, se rompió definitivamente con este gobierno. Yo no sé si en anteriores experiencias en el gobierno de Alberto pasaba en este tipo de tiranías, en el gobierno de Mauricio Macri, si existía esta idea de la desconfianza, de que los acuerdos alcanzados pueden borrarse inmediatamente en la siguiente instancia parlamentaria. A mí, por lo menos, me parece bastante inédito. Entiendo que es un problema más palaciego que de la vida cotidiana de todos nosotros, pero necesariamente eso se traslada a la vida cotidiana en algún momento, cuando esas leyes empiezan a regir. Fer, me parece que ahí hay un dato que es muy relevante. Las internas que llegan incluso adentro del bloque del Partido Radical, donde la Cámara del Bloque de Senadores piensa distinto al bloque de diputados. Incluso dentro del bloque de diputados entre sí también hay diferencia. Entonces, es muy difícil decir, ¿con quién acordaste? Claro. Porque el gobierno claramente, porque sí, yo lo acordé con los radicales. ¿Con qué radicales? ¿Con qué...? Entonces, es cierto que el gobierno no está respetando acuerdos, pero le resulta también muy difícil respetar acuerdos cuando tenés tal nivel de fracturación dentro del Congreso, ¿no? Sí, es complicado realmente. Yo tampoco recuerdo algún debate parlamentario donde se discuta esto, por ejemplo, ¿no? Si lo que se votó en una Cámara no se vota en la otra, ¿no? Es como un debate nuevo. También se da por las características de la ley bases, que son como varias leyes dentro de una misma ley. Porque si impuesto a las ganancias hubiera sido una ley aparte, como es lógico que suceda, ya hubiera sido rechazada por el Senado. Como está dentro de otra ley que se votó en general, el gobierno puede decir, bueno, no, es una modificación a esa ley, no es que se rechazó en el Senado. Bueno, se dan todas estas discusiones que, bueno, insisto, tendrán seguramente un seguimiento también judicial que tendrá que definir la validez o no de lo que se vote este jueves. Veremos mañana cómo se desarrolla el plenario de comisiones. Entonces, en principio, no estarían estas tres empresas en la lista de privatizables. Y vamos a ver cómo sigue, ¿no? Si consiguen lo del impuesto a las ganancias. Ahí yo también decía el otro día, lo comenté en la semana, esto que le pasa a muchos radicales, ¿no? Nosotros le vamos a dar recursos, vamos a pagar el costo político de poner el impuesto a las ganancias para darle recursos a por ahí a gobernadores peronistas que están votando en contra. Eso le pasa a los radicales que son oposición dentro de sus provincias. Sobre todo respecto a Axel Kicillof, están prestándole mucha atención a Axel Kicillof cómo articula su oposición al gobierno nacional y dicen, sí, pero le va a venir bárbaro la coparticipación de ganancias. Claro, entonces por ahí muchos no lo quieren votar y dicen que lo voten también diputados de Unión para la Patria. Si no, yo no lo voto. Bueno, hay un montón de discusiones que se tienen que solucionar. Mañana Franco va a recibir a otro bloque de gobernadores como el que recibió el otro día, va a estar el de San Juan, el de San Luis. Bueno, también están sumando a los dialoguistas a los que le empiezan a soltar, ¿viste? Fondos, recursos, sobras, cosas que... El toma de acá está a full, a full en lo que llegaban, así que veremos qué es lo que ocurre. El miércoles, antes de la sesión, va a haber también una reunión de los 10 gobernadores juntos por el cambio que van a definir qué es lo que quieren que voten los bloques diputados en la ley. Bueno, la semana pinta extremadamente compleja en lo político, pero te la simplifica mucho a Fernando Siveira cuando te lo explica así. 18.43, seguimos haciendo palo y zanahoria hasta las 19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!